¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien, se les quiere un montón. Feliz inicio de semana. Los ganadores ya están todos en la lista que yo tengo en la descripción de los videos y no han entregado los 200 premios del mes pasado, pero espero que esta semana que viene lo hagan. La Community Manager se fue de vacaciones, así que hay que tener un poco de paciencia. Vamos a comenzar con un consejo muy bonito, mi gente, y es la comunicación. Tener buena comunicación evita el 90% de los problemas que podemos tener. Y si estamos metidos en algún problema, comunicar, hablar, también nos ayuda a salir de ese contexto negativo. Así que el consejo que te doy es que hables. Si sientes algo, si te pasa algo, si ves algo, comunícalo. Yo sé que hay personas que no les gusta escuchar, hay personas que no les gusta hablar, hay personas que no se dejan ni siquiera hablar. Pero con intentar nosotros tratar de solucionar las cosas hablando, no perdemos nada, ¿sí? Así que ponte pilas y evita caer en problemas. Vamos a hablar de esto que me tiene como tú sabes, con la idea de quizás vengan nerfeos masivos a las armas sónicas. Ojo, este video no lo hago diciéndole quizás o ni nerfea nada, no. Estoy hablando de lo que sucede. Yo lo llamo el ciclo de nerfeo. Es algo que pasa desde hace mucho tiempo. Y siempre estas ofertas son como el inicio, la alarma, lo que te dice ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Danger! Estás metido en pedos aquí, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto. Recientemente yo en mi cuenta de Liga Campeón he recibido estas ofertas. Ojo con las ofertas. 5 dólares por 3 armas sónicas pesadas. Esta combinación es letal. El charanga no es fuerte, pero esta combinación con sónicas es letal. Y que la vendan en 5 dólares es sumamente alarmante. Déjame tu opinión. ¿Qué piensas cuando ves este tipo de anuncios? Y mira el otro anuncio. También salió el titán luchador que está ahorita en el top en mi gusto personal. Full sónicas por 12 dólares. Yo sé que hay mucha gente que no le mete dinero al juego. Pero hay que entender que esta oferta es bastante económica. Antes vendían las sónicas cada una en 9, 12 dólares. Cada una. Ahora hay combos completos en 12 dólares y en 5. Y para mí es bastante como alarmante. Y fíjate, el juego sabe que esto es lo más top. Porque el juego sí maneja las estadísticas de lo que la gente está usando. Sabe que la gente está usando full esta combinación. Y la está ofreciendo en 15 dólares. Para mí, en lo personal, esto quiere decir que posiblemente se venga un balance. Ahora, ¿por qué se dan los balances pinceladas? Porque el juego es tan malo de balancear las cosas que me regaló. Y te voy a explicar algo también con un video. No se trata de que el juego sea malo o no. Quítate esa idea de la cabeza. Se trata que el juego maneja algo que se llama el ciclo de los balances. Y cuando suceden los balances, todo lo que está súper chetado, ¿sí? Hay que entender que hay una línea de desempeño donde los robots funcionan bien. Y hay algo que se sobresale. Hay algo que tiene mucho desempeño. Hay algo que hace mucho daño. Tiene mucha vida. La habilidad está súper fuerte. Tiene poco tiempo de recarga. Bueno, esas cosas que son tan fuertes y te dan muchísima ventaja. Son balanceadas. Porque el juego maneja ese ciclo. Un ciclo de balance. Sale algo nuevo. Se vuelve meta. Muchísima gente lo consigue. Significa que gastó recursos. Subiendo las cosas de nivel. Y luego va a salir algo nuevo. Y lo que ya está de meta es balanceado. Para que lo nuevo ocupe ese lugar en la meta. Y es un ciclo. Ahora, eso vuelve al juego malo o no. Malo es que tú seas free to player. Y gastes tantos recursos tratando de estar a la par de la meta, ¿sí? La meta se ve afectada en Liga Campeón, en Liga Maestro. Y lamentablemente, debido al problema de los que bajan de Liga. Afecta demasiado también muchísimo a Liga Diamante y a Liga Expertos. Porque yo leo los comentarios y la gente me dice. Dicenlas, un Titan Full Sonic en Diamante, nivel 150, ¿sí? O sea, maxiado. Entonces, está afectando también a Ligas más bajas. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Tú lo que tienes que estar pendiente. Tienes que estar muy pendiente de lo que está de meta. Yo lo llamo lo que está de moda, ¿sí? Lo que está de moda. Lo que la gente más usa. ¿Por qué te colocó este gameplay de fondo? Joder. Ponte a ver que hay dos crisis Full Reaper de mi lado. Uno en cada esquina. Mira esos pepinazos que meten y destruyen a todos los enemigos. Eso es un claro ejemplo de una combinación que está súper chetada, súper fuerte, con mucho desempeño en cuestión de daño. Fíjate que aquí yo defendí al man ahí. Es decir, lo ayudé un poco, pero él lo mató una vez. Está súper chetado. Eso es como, esa combinación de crisis con Reaper, es como un mata, un mata hacker. No sé si se han conseguido hackers y te sale un aliado con Reaper y los mata. Los mata de una vez. Así sea Titan, Arthur, lo que sea. Entonces, la cuestión es que esto posiblemente también sea súper balanceado. Porque tienen un desempeño tan alto, tan abismal, mata todo, destruye todo, que obviamente el juego en su momento le va a dar un balance. Tienes que entender que hay una buena parte de jugadores que gastan dinero, que quieren tener esa ventaja, que necesitan también esa ventaja porque juegan en clanes, etc. Y que para ellos es normal gastarse 100, 200 dólares en el juego. Entonces, todo esto, a mi opinión, va a ser balanceado. El robot crisis como tal no, porque es algo que funciona normal. Tú le quitas las cuatro armas Reaper. Pero en sí, las armas Reaper están demasiado fuertes. El problema de las Reaper no es tanto tener dos. Porque con dos haces un daño normal. Pero ya tener tres y cuatro es donde se dé el impacto de esas armas. Y bueno, yo simplemente les estoy más o menos dibujando un panorama para que ustedes sepan lo que posiblemente pase. No estoy diciendo que esto es oficial. Esto es simplemente un análisis mío. Sí, de pinceladas. Algunos me preguntan, pinceladas, soy nuevo, pinceladas, quiero tener un hangar decente. ¿Qué hago? ¿En qué me enfoco? Lo único que yo te puedo decir que funciona súper bien y está en el taller y que deberías de tenerlo. Sí, yo siempre digo que con tres opciones buenas vas a tener un hangar decente. Y la uno sería el Skyros. La dos sería el Ravana. Y el tres sería el Fenrir. Sí, esos tres están excelentes. Yo le colocaría un cuarto, un Mender, pero solo si puedo conseguir la piloto legendario del Mender. Que es cuando se vuelve bueno. Ya esas cuatro opciones te van a dar todo. Fíjate, Skyros por balizas. Fenrir, defender balizas. Ravana, ataque de corta distancia. Tiene mucha durabilidad. Tiene también mucha capacidad de hacer daño, dependiendo de las armas. Y el Mender, darle soporte a los aliados. Y vas a hacer mucho más daño. Porque todo el soporte que tú le das. Toda la sanación que tú aplicas a ti mismo y a los aliados. Se suma en tu reporte final de daño. Esas cuatro opciones ya tú vas bien. Pero hay gente que se enfoca en tener más bien lo opuesto. Que es tener lo nuevo. Porque el juego tiene algo que funciona bien. Que bien o mal, la gente consigue lo nuevo. Consigues un Mars. Consigues quizás un bicho esto. Un opción. Conseguiste un Angler. Conseguiste muchas cosas nuevas. Las comienzas a subir de nivel. Y puff. Como todo eso está chetado. Todo eso está muy fuerte. Puff. Todo eso va a ser balanceado. Bueno. Ya el Sega fue balanceado. Ejemplo. El Angler fue balanceado. Las armas. Jog. Claw. Sí. Las de 350 metros fueron balanceadas. En los láser fueron balanceados. Bueno. Ya esto se sabe gente. La idea del video es que no pierdas tiempo molestándote. Si no pierdes tiempo pensando. ¿Qué opciones puedes tener en tu hangar? Que no vayan a ser balanceadas. Es así de simple. Este video lo hago porque veo muchos comentarios. De las personas quejándose de lo mismo. Y personas que no saben cómo funciona el ciclo de los balances. Y mira que al final. Esta partida fue un ejemplo. Del impacto de las reapers. ¿Sí? Fíjate que. Los que tenían reaper. Eran los que tenían 13 y 10 kills. ¿Sí? Estaban haciendo kills por todos lados. Y obviamente. Aquí hay dos personas. Del lado enemigo. Te refiero. Sí. Me refiero. Hay dos personas que se hicieron 600. Y lo más probable. No los defiendo. Ojo. Pero lo más probable es que salieron con un robot. Se lo mataron. Salieron con un segundo. Se lo mataron. Y se fueron. Quizás no volvieron. Y es lo que comúnmente pasa. Es lo que está pasando en campeón. Y de verdad que pues. Yo los entiendo. Porque. Que tú salgas. Y de una vez. Así tengas las stun. Así tengas escudo. Lo que sea. Un combo del reaper. Te destruye. En una sola vaciada de munición. Es algo que yo. Todavía. Estoy sorprendido. Se parece mucho. A Mecharena. En ciertos aspectos. Esa combinación del reaper. Pero bueno. Espero que esto te haya gustado. Déjame tu opinión. De lo que ves. De lo que ves. Que también puede ser balanceado aquí. A unos meses. Semanas. Que quizás yo no incluí. Acá. En el video. Se les quiere gente. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!